Vamos todos a la fiesta Estamos, estamos platicando, estamos, estamos ya bailando, están llenos de felicidad Ya lo ven, nos hemos hecho amigos, sin quererlo ya nos ha ocurrido Ya a la fiesta todos han venido, bailaremos con mucha ilusión Vamos todos a la fiesta, vamos todos a la fiesta, vamos todos a la fiesta A la fiesta super especial, acabamos de arrocar un rolero, músicosos de modelo Y dos asas de vaqueros, una fiesta super especial Estamos, estamos traveseando, estamos, estamos platicando Estamos, estamos ya bailando, están llenos de felicidad Mira mami vino ya corriendo, pues a papi ya se está sonriendo Porque Sammy se puso un atuendo, un atuendo muy desarmador Vamos todos a la fiesta, vamos todos a la fiesta Vamos todos a la fiesta, a la fiesta super especial Bocámonos de saltarines, los bastos de los bailarines Con música super moderna, una fiesta super especial Estamos, estamos traveseando, estamos, estamos platicando Estamos, estamos ya bailando, están llenos de felicidad Mira mami vino ya corriendo, pues a papi ya se está sonriendo Porque Sammy se puso un atuendo, un atuendo muy desarmador Vamos todos a la fiesta 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 Vamos todos a la fiesta